Con la finalidad de tener un espacio dedicado a la espiritualidad y relajación, en nuestra ciudad surge el proyecto de Casa Fénix, un lugar en donde semana a semana se puede meditar, una técnica ancestral que ofrece múltiples beneficios para nuestra salud. Bueno, Casa Fénix también nace por el nombre, un poquito de estudiar, estudiar qué iba a hacer, a qué se iba a dedicar el espacio y prácticamente era albergar almitas que quisieran encontrar una comunidad, un espacio, simplemente un refugio donde ellos pudieran venir y encontrar un poquito de paz. En Casa Fénix está logrando una comunidad en donde semana a semana se practican ejercicios de meditación guiada y relajación, en donde se puede aliviar la mente y prevenir situaciones de depresión, ansiedad, enfermedades e incluso el suicidio. Y es que la meditación se encuentra entre las terapias que más utilizan las personas. Estoy más que agradecida y convencida de que tiene un fin, más que un fin este de propiciar algún evento comercial o algo, es mucho más que creo yo que es un recinto más como espiritual, más como tu lugar seguro, un lugar simplemente para venir y ser. Este centro holístico contará además de los días de meditación con distintas herramientas como talleres y prácticas para el bienestar de las personas. Si te interesa conocer más acerca de Casa Fénix, puedes buscarlos a través de redes sociales. Para Diario Media Group, Carla Nazar.